¡POW PATROL! ¡Potrulla de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola! ¡Habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre Alex? ¡Es Vanessa! Hoy es su cumpleaños y Emma alistará su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? No te preocupes, no hay trabajo difícil para un POW PATROL ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! POW PATROL, POW PATROL, al instante llega ¿Dónde hay problemas? ¡Vaya aventura es! Raider y su equipo Con ellos contaré ¡MARCHA, RABBEL, CHASE, ROCKY, SUMA, SKY! ¡Un equipo es! POW PATROL, POW PATROL ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Esa! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué cumplas feliz! ¡Que el cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias!